Bueno, estamos en el tercer y último día del Congreso. Dijimos la experiencia. ¡Hola! Saludos Colombia, los amo. Bueno, aquí estamos con una de las que nos cuida. Tu profesor, tu teacher. Exacto. Entonces, vamos a ver la experiencia. Hoy es Juan Carlos, ¿verdad? Ahorita es Juan Carlos Bertorelli. Juan Carlos Bertorelli. Uno de los mejores publicistas y comunicadores de Venezuela. Y nacional y internacionalmente reconocido. Bueno, vamos a ver qué nos espera en la mañana de hoy. Nos vemos más adelante. ¿Qué mejor manera es pedir el Congreso que con una canción como esta? Bueno, aunque aún no he iniciado, así que vamos a ver. Este dijo, coño, que venga más breve. Vamos a esperar que alguien pase para ubicarlo aquí. Yo no sé cuánto tiempo usted carajo, pero porque de cuánto hay tiempo. Cuando viene a tener una bicicleta, lo es, para grabar una cámara en aquella época, hace 80 años sin tomar la foto. Hay aparentemente la captura de un momento. Pero esa captura de un momento tiene algo por detrás. Y fíjense que si nosotros quitamos a esta persona, ¿la foto sería distinta o no? Claro. Claro. La foto le da un elemento orgánico, un elemento humano que hace que conecte contigo. Tenemos un canal de percepción visual, un canal de percepción auditiva, un canal de percepción olfativa, gustativa y quimestésica. Esos sentidos, los canales de percepción, son los que permiten que el mundo externo se comunique con nuestro cerebro. Son los que permiten que nos contactemos con la realidad. Pero nuestra realidad siempre... Son los que permiten que nos contactemos con la realidad. Son los que permiten que nos contactemos con la realidad. Son los que permiten que nos contactemos con la realidad. Son los que permiten que nos contactemos con la realidad. Estos muchachos les hicieron enseñar realidad más como el sombro Jamás que en serio les escucharán la galaxia en vivo Se los juro, bien Seis meses pasaron cuando el decano me dijo David, te atreves a hacer nuevamente un congreso no en la ULA, sino en la UNED, pero sin plata Vaya decisión tan difícil, ¿no? Luego, en la medida de la marcha, se unieron un gran equipo de jóvenes de chamos, soñadores como yo, que realizamos muchísimos eventos Y hoy hicimos realidad Vamos a ver si lo veamos llenar el auditorio porque con 200 personas hubiésemos logrado el éxito 200 personas se inscribieron Las que no están pagados ni se fueron, lamentable Venezuela no está para que la gente se inscriba y se vaya y regrese por un cartón No, esos no son líderes Ustedes son los líderes del mañana Felicitaciones de mi parte Felicitaciones de mi parte Luego, dijimos, yo quiero cerrar con broche de oro y quiero que una orquesta sinfónica Cierre con broche de oro Porque hace nueve años yo realicé un cortometraje con un equipo de la ULA Hicimos 100 años de cine venezolano Un hermoso documental que está reposando en la Universidad de Los Andes Y dije, algún día la gente del Tachara debe tocar piezas de cine Y nos atrevimos y empezamos a buscar varios directores Conseguimos a varios directores del Sistema Nacional de Orquesta Cognitivo Sí, David, adelante, cuenten conmigo Pero pasaron muchas, muchas dificultades, huelgas, paralizaciones de actividades Teníamos que postergar dos veces el evento Un pido disculpas a las personas que se inscribieron en julio, pero aquí están presentes Y bueno, y hace un mes, sí maestro, un mes, no menos, dos semanas Dos semanas El Sistema Nacional de Orquesta, me pido disculpas, me dijo David No puedo tocar las piezas de cine porque se nos dificultan Están algunos niños en vacaciones, tenemos un problema interno No vale la pena mencionarlo, pero sí, fue así Y nosotros, asustados, me fui donde el licenciado Oscar Duque En Dirección de Cultura, vaya, los vamos para todo el equipo de Dirección de Cultura Gracias Tres vecinos El presidente de Cultura Entonces, el presidente de la Universidad de Madrid ¿Has sido posible? Vamos a ver, me refiero a una persona y fue la que me dijo Mira, ¿por qué no molestamos al maestro Lugo? Él habla así es un buen tipo, es noble y es nada tiene un grupo de muchachos profesionales, está malo me fue hasta su casa y él me atendió y le dije, mira tengo esta pequeña dificultad tenemos un evento académico y él escuchó y le pareció muy importante y le gustó mucho la temática, me dice, ¿para cuándo? para dentro de dos semanas lo único que escuché que dijo es, wow una semana, perdón fue una semana y yo le dije, mira fue hace una semana fue una semana y él me dijo, no te prometo nada pero para hacer lo posible todo depende de que los chicos digan, sí creo que no dormimos ¿cuánto mil? no sé cuándo no podemos dormir aparte de eso hubo dos personas una o dos personas que están dentro del público dijeron alguna vez en su vida este congreso va a ser un fracaso a nosotros nos dio muchísimo porque no saben todo el trabajo que se lleva a montar un evento como este y yo dije, bueno Dios sabe lo que hace las cosas porque la palabra fracaso ya, o sea, con el congreso solo estamos esperando a que nos vengan a recoger y la mayoría de gente está por allá aquí pues cargando el celular y grabando o sea que pedo una experiencia muy grande llegado volvemos con mucho más conocimiento aprendí demasiado en este congreso ojalá se pudiera realizar ¡Gracias! ¡Gracias!